Vuelve con más fuerza el chaval del amor Desde Cañar, Ecuador, para el mundo Me dices que te vas, dime por qué lo harás ¿Acaso fue que tu amor, el que yo te ofrecí? Tanto tiempo juntos, de nada te sirvió No te angusties mujer, el que se marcha soy yo Vuelve, vuelve, vuelve me dirás Cuando de ti me aleje, llorando recordarás Vuelve, vuelve, vuelve me dirás Cuando con otra me vaya, mi nombre pronunciarás Me enamoré de ti, me ilusioné de ti Y ahora me dices que te vas Dime por qué lo harás chiquita Marquitos, mamá Marquitos, mamá Esta es tu canción, mi hermano Con sabor y poder Me dices que te vas, dime por qué lo harás ¿Acaso fue que tu amor, el que yo te ofrecí? Sí, tanto tiempo juntos, de nada te sirvió No te angusties mujer, el que se marcha soy yo Vuelve, 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 vuelve me dirás Cuando de ti me aleje, llorando recordarás Vuelve, vuelve, vuelve me dirás Cuando con otra me vaya, mi nombre pronunciarás Cuando con otra me vaya, mi nombre pronunciarás Cuando con otra me vaya, mi nombre pronunciarás Y recordarás, mi nombre pronunciarás Todo lo que hicimos mujer, mi nombre pronunciarás Ya lo verás Vuelve, vuelve, vuelve me dirás Cuando de ti me aleje, llorando recordarás Vuelve, vuelve, vuelve me dirás Cuando con otra me vaya, mi nombre pronunciarás Ahora me voy, pero algún día volveré Porque siempre estaré en tus pensamientos, mi amor Vuelve, vuelve, vuelve me dirás Vuelve, vuelve, vuelve me dirás